en estas elecciones y bueno, es por eso creo yo también que ha recibido el acompañamiento de la gente tan amplio que ha recibido en el espacio. Sebastián, Iñaki y... Iván Velasco es mi nombre, Cristina. Antes que nada también agradecerte por la oportunidad del espacio. Coincido con los chicos que más de esto nos sirve como sociedad, como jóvenes para expresarnos. Yo tengo 27 años, soy licenciado en Marketing y estoy en el equipo de Patricia desde el 2015. Yo considero que Patricia Bullrich representa, es la única opción que representa el antiquinerismo y es la única que puede cambiar la Argentina. Porque yo entiendo el enojo de la gente, entiendo que la está pasando mal, pero Patricia es la única que se enfrentó a todo eso desde el principio. Y como es la mujer coraje, como dijo el gobernador electo de Chaco, considero que es la única que tienen los ovarios para sacarnos de este lugar. Bueno, los chicos se han presentado, cada uno expresó por qué está en el espacio en el que milita. A mí me gustaría escuchar cuáles creen para cada uno de ustedes que son los tres problemas más importantes para ustedes que tiene el país. Y de alguna manera, por qué creen que ese espacio lo puede resolver. Y que tratemos de ser así sintéticos para ir corriendo en la mesa con los testimonios. Y después les voy a pedir que se hagan alguna pregunta entre ustedes, de acuerdo a lo que vaya saliendo en nuestra conversación. Por supuesto. Yo creo que los principales problemas que nosotros tenemos hoy como país, y sobre todo para los jóvenes, en primer lugar, es la economía. Es el desarrollo económico de nuestro país. Y creo que hoy Sergio es la única persona que está más allá, obviamente, administrando esta situación de crisis. También lo está planteando. Me parece que, obviamente, yo entiendo que estamos viviendo una situación complicada. Estamos viviendo, bueno, Sergio lo había dicho, uno de los peores meses en los últimos, no sé si 20 años de la economía, con la inflación es difícil planificar, uno va al supermercado y cuesta, las cosas están cada vez más caras. Y todo eso yo lo entiendo y me parece que es súper preocupante. Sergio también lo había reconocido, incluso antes de que sale el dato de la inflación, de que la devaluación que lo había condicionado, que lo había impuesto el FMI del 20% después de las PASO, iba a tener un impacto en la inflación de agosto y de septiembre también. Y un poco también por eso esta cuestión de las medidas de ganancias de IVA, etc. Pero más allá de eso, creo que nuestro país tiene un montón de oportunidades, y no por el enojo que nosotros tenemos hoy en día o por la frustración que podemos llegar a tener. Quiere decir que nosotros tenemos que perder el sendero que nosotros tenemos. Digamos, nosotros tenemos desde Vaca Muerta, con toda la cuestión energética, el litio y toda la cordillera, las economías regionales, la economía del conocimiento, las pymes exportadoras. En ese sentido creo que Sergio está haciendo un gran laburo y en los próximos años lo vamos a ver. Bueno, los chicos están preparados para hacer síntesis, habrán visto que contestan más corto que los políticos convencionales. Iñaki de La Libertad Avanza. Bueno, para mí las tres problemáticas que más nos aquejan son la inflación, que nosotros planeamos terminar con una dolarización que vamos a implementar del mes 9 al mes 24 de gobierno. Nosotros consideramos que el peso nunca va a tener el valor que tiene si una moneda fuerte, porque el peso representa al político argentino, y el político argentino, bueno, a las pruebas me remito, no hace falta que yo describa que es un político, hace falta salir a la calle, hace falta ver los precios en las góndoras y ya está la respuesta. En segundo lugar, la inseguridad me parece que es algo que verdaderamente no podemos seguir conviviendo con, la dinámica que se da en Rosario con el narcotráfico, la dinámica que se da en la capital federal, hace un par de días mataron a un militante nuestro, Mariano Barbieri, en el barrio de Palermo, ingeniero con dos hijos. No estamos dispuestos a convivir con los delincuentes, no estamos dispuestos a que el precio del delito sea bajo, no estamos dispuestos a abrir cárceles como lo hizo el kirchnerismo en pandemia, no estamos dispuestos a formar parte de esa dinámica porque entendemos que no vale todo lo mismo, que no da todo lo mismo, y nosotros sí preferimos poner el ojo, poner la mano en la gente de bien, la gente que sale todos los días a trabajar. Por último, yo te diría que para mí una de las peores cosas que nos queda también por resolver es la deuda, es realmente un tema muy complejo porque la Argentina, si hay algo que me parece que ha tenido como protagonista en su falta de desarrollo es el constantemente estar endeudado a tasas impagables y a cantidades de dinero que la Argentina no podría producir, o si destináramos todo el PBI recién lo querríamos pagar, con lo cual me parece que los tres ejes fundamentales es la inflación, es terminar con la inflación el primer día, es ponerse al lado de la gente bien y bueno, lograr de a poco ir pagándole al Fondo Monetario para que se vaya y no vuelva nunca más. Iván, de Juntos por el Cambio. Sí, del partido de Patricia. Bueno, voy a tomar un poco de cada uno de los chicos que hablaron, yo creo que sí la economía es el principal problema para los jóvenes y para toda la sociedad argentina y en ese sentido lo que proponemos nosotros es una estabilidad, un equilibrio económico, no creo que el mismo responsable que es Sergio Massa, de que estemos como estamos en la economía hoy en día, sea el que nos pueda traer las soluciones en un futuro gobierno, si no lo puede hacer como ministro porque lo podría hacer como presidente, y tampoco creo que hayan planes o promesas inviables, algo que no funcionó, que no funciona en el mundo porque iba a funcionar en la Argentina, nosotros creemos que lo que hay es lo que existe y tenemos que fortalecerlo y tenemos que hacerlo bien, tenemos que atacar a los políticos, estoy de acuerdo con Iñaki que los políticos que hacen las cosas mal tienen que salir de la política, tienen que hacer las cosas bien y nosotros tenemos que ir en ese camino. Ahora no es con soluciones mágicas de un día para el otro, que ni ellos mismos lo llevan adelante porque se contradicen constantemente con dolarización sí y no tres meses, un año, dos mandatos. En segundo lugar está la seguridad, en donde Patricia Bullrich fue la mejor ministra de la historia en la seguridad argentina y ella demostró con su trabajo durante los cuatro años del 2015 al 2019 que se podían bajar las tasas de homicidio, los robos y el narcotráfico, haciéndose hincapié y fuerza en el Rosario donde Patricia bajó más que nadie y contra las mafias. Hoy Patricia estuvo en el Chaco, en el barrio de Merenciano, donde hace unos meses murió Cecilia en manos de la mafia y Patricia fue la única que se enfrentó, que fue al lugar que pone los ovarios donde hay que ponerlos contra las mafias. La única opositora que dijo que Merenciano es Capitanich, no puede seguir gobernando en un feudo, como también lo nombró Massa en el 2015, pero que lo hicimos realidad nosotros, terminar con el feudo de Capitanich, que es un feudo que se hace rico en base a los pobres y es un poco, voy redondeando, Cris, perdón, en lo que estamos trabajando para sacar y para cambiar el país. Y en tercer lugar, corto, la educación, para hacer un progreso para los argentinos y que podamos salir adelante todos. Creo que los chicos fueron muy claros cada uno en lo que plantea. Me gustaría ahora, si se quieren preguntar algo entre ustedes, que lo hagan libremente, el que quiera arrancar y que le pregunte a quien quiera en la mesa, y que armemos un debate, pero natural, yo no quiero participar, quiero que sean ustedes, porque me parece que está bueno conversar desde ese lugar que a veces es imposible por ahí en los políticos seniors, sentarlos en una mesa como ustedes tuvieron la voluntad de venir hoy. Yo puedo empezar, mi pregunta la dije recién, sería, ¿por qué Santiago vos decís que Massa tiene el qué o el con qué o el cómo para cambiar la situación económica del país y por qué no lo hace ahora? Sí, primero me presento, soy Sebastián, no Santiago. Perdón, perdón. Segundo, creo que achacarle los problemas o buscar culpables son, digamos, achacarle los problemas a una persona, buscar culpables dentro de nuestra política son los problemas también que nos cansaron también un poco de la política tradicional. Creo que, digamos, culparle o echarle así por encima los problemas a Sergio cuando Sergio es Ministro hace un año me parece también un poco hasta, no sé si una chicana, un golpe bajo, que la verdad que, mira, yo si querés te puedo decir, nosotros ahí tenemos inflación. En primer lugar porque tuvimos la peor sequía en los últimos 100 años, que a diferencia de el gobierno de Macri de hace 4 años, digamos, Sergio, Mauricio Macri en el 2007 tuvo un tercio de la sequía de lo que fue este último año y pidió 50 mil millones de dólares y nosotros tenemos que pagarle al FMI, tenemos la sequía y tenemos que administrar las reservas que son así de chiquitas y por eso nuestra moneda vale cada vez menos. Lo que sí creo que en este último año Sergio, digamos, si lo plantea claramente, tiene una agenda económica y de desarrollo bastante clara que lo único que busca es fortalecer nuestras exportaciones para que no tengamos nunca más problemas como los que tenemos este año, porque lo que hay que hacer es buscar los dólares necesarios para pagarle al FMI y sacárnoslo de encima, que creo que hasta ahora en el debate público fue el único candidato que lo plantea. Más allá de eso, yo creo que, digamos, y vuelvo al punto y por qué lo mencionaba antes, digamos, nosotros tenemos problemas que son muy difíciles de resolver, digamos, tenemos inflación, falta crédito, falta planificar y faltan un montón de cosas. Y lo que sí creo es que nosotros, o por lo menos lo que yo esperaría de la juventud de diferentes partidos, es que en vez de buscar culpables empezamos a debatir sobre los diferentes problemas que nosotros tenemos y cómo nosotros podemos encontrar soluciones a esos problemas. Yo no quiero mirar para atrás porque incluso en el revisionismo histórico nosotros, digamos, no porque la dictadura, no porque Menem, no porque Macri, no porque Cristina, no porque, digamos, podemos buscar un montón de culpables y un montón de responsables a todos los quilombos que nosotros tenemos hoy. Yo lo que esperaría por lo menos de la juventud de los partidos, que tenemos más o menos entre 23, 28, creo que vos, es que podamos debatir de cada los próximos 20 años qué es lo que queremos para Argentina, para cuando nosotros tengamos 50 años aprendiendo nuestros errores y viendo cómo o qué es lo que nosotros aspiramos a tener como país. Yo creo... Ah, perdón, sí voy a cortar para... Igual no, en lo que yo digo es, en lo que debatamos qué queremos podemos debatir también lo que no queremos y yo creo que lo que no queremos me parece que es donde entra el debate de los Sergio Massa de la vida, ¿no? Una persona que está hace 20 años girando en lo más alto de la política, que no ha resuelto ningún problema, ningún problema y que yo entiendo, me gusta la dinámica, la discusión para adelante, pero ustedes son los mismos que siempre dicen que hay que mirar para atrás para saber dónde venimos y miramos para atrás y están ustedes, ustedes y ustedes y estuvieron ustedes y van a estar ustedes y van a seguir estando ustedes, con lo cual se me hace un poco, si se quiere, fácil decir no miremos para atrás, no, sí hay que mirar para atrás y me parece que en el mirar para atrás ustedes son grandes responsables y en segundo lugar, ustedes tampoco han podido resolver eso, han tenido la oportunidad y no han podido, entonces yo no termino de entender por qué no vamos a mirar para atrás y por qué cuando miramos para atrás no se hacen tampoco responsables de que ustedes estuvieron en ese pasado y que parte del resultado de la Argentina de hoy los tiene usted como protagonistas en esos números que vemos de inflación, en esos números que vemos de asesinatos, en esa malaria que vemos en la calle, me encantaría poder decir no, sí, yo también tengo algo que ver, pero no, la verdad que no, ¿entendés? Y lo veo a Sergio Massi y lo considero tremendamente responsable. Mirá, yo lo que creo es que muchas veces nosotros, ante un contexto tan adverso económico, la gente obviamente está con bronca y está enojado y lo que sí me parece irresponsable es que de los espacios políticos se proponga como una cuestión hasta de utopía, ¿viste? De, no, vos tranquilo porque vos vas a tener los dólares con un sueldo súper alto y aparte vas a tener la libertad con los vouchers de poder elegir la escuela donde quieras y aparte también vas a poder estar armado para combatir a los delincuentes. Bueno, propuestas, ¿no? Lo que ustedes no tienen. Yo creo que si hay alguien que ha resuelto la inseguridad en este país es Sergio Massa Contigre. El único caso de éxito que tenemos de inseguridad en el país fue Sergio Contigre combatiendo la prevención de la inseguridad y no la represión como plantean ustedes. Ustedes quieren que cada uno vaya armado para que aumente el costo esperado del ladrón. ¿Sabés cuál es el problema de eso? ¿Sabés cuál es el país que más armado está en el mundo? Estados Unidos, con 1,2 pistolas por habitante. ¿Y qué estamos viendo en estos últimos meses? Que hay crímenes organizados a tiendas multimillonarias y el Estado le dice que no se metan si te están robando. Está muy bien que sepa economía, que sepa de seguridad y que haya tenido una buena... Sí, por supuesto, pero porque lo viví. Porque la gente no lo objetivo, que se quede en ese campo porque... Que lo viví en Tigre. Bueno, y vivís el 40% de pobreza, vivís el 120% de inflación. Porque capaz no lo vivís, digo, capaz cobras un sueldo del Estado, capaz no te toca vivirlo. Capaz no te toca vivirlo. No, perdón. Capaz tenés a fin de mes de... Perdón que te interrumpa. No, no, pero está bien, capaz no les toca. Lo que creo es que juzgar a Massa por lo que hizo en la seguridad siendo Ministro de Economía es como evitar la discusión directamente porque empezamos hablando de por qué no se hace cargo y no se hace responsable del problema que tienen los argentinos hoy en día de este 40% más de pobreza, de este 150... No, no es 40% más. Hoy tenemos 39% de pobreza y Macri lo jugó con 42. No, no, bueno. Hay que poner la cifra sobre la mesa. Ustedes son muy hábiles. Mientras se patean la pelota estamos hablando de 20 millones de seres humanos que se cagan de hambre. Y son muy hábiles en dibujar los números. Siempre lo fueron. Bueno, ahora lo que yo creo que se tienen que hacer responsables y le tienen que decir qué es lo que van a hacer a la gente. Porque esa, la misma pregunta que te hago a vos, Santiago. No, Sebastián de Huerta. Sebastián, perdóname. Dos veces, la tercera te juro. Te juro que la tercera... Ojalá, la tercera vencia. Bueno, Sebastián, la pregunta para vos esa, que por qué iba a ser algo distinto en la economía como presidente si no lo hace ahora, tiene que ver con mirar para adelante también. Por supuesto. Porque lo que va a hacer, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Porque, ¿sabés qué pasa? La gente no come vidrio, no es tonta. Obvio. Y hoy en día lo único que vemos es a un ministro que con el plan Platita empieza a regalar billetes como si fueran del Monopoly, que te dan 200 y te sacan 300 o 400 con la inflación. Y la gente de eso se da cuenta cuando va al supermercado a comprar la leche, a comprar el pan, la carne, cuando se da cuenta que son 15, 10 días del mes y ya no tiene con qué pagarle la comida a sus hijos. Y eso lo vemos en la calle. Todos los días con Patricia nosotros recorremos la provincia de Buenos Aires, el país, los lugares más pobres de la Argentina. Y ahí nos llega el Estado. Chicos, me quedan cinco minutos. La verdad yo me quedaría escuchándolos todo el día. De corazón les digo. Ustedes son chicos que, a diferencia de muchos otros, se están quedando en Argentina. No se fueron a ningún lado. Me gustaría preguntarles, y que la respuesta sea breve, ¿qué les da esperanza? ¿Y a quién admiran? No necesariamente tiene que ser un político, tal vez es una figura histórica, tal vez son sus viejos, no sé, elíjanlo ustedes. ¿Quién quiere empezar? Empiezo. Iván Velasco de Juntos por el Cambio. Gracias. Una pregunta difícil, porque si vos me preguntás a quién admiro, dentro de lo que es la política, dentro de lo que es el futuro y la esperanza que yo considero que tiene este país, sí te voy a decir a Patricia Burrich, porque la conozco desde cerca, sé cuáles son sus valores. Y creo que en la Argentina hoy en día el problema que tenemos también pasa por los valores. Pasa por el valor de la familia, del trabajo, del esfuerzo, de la meritocracia que tanto vapuleó el kirchnerismo. Entonces, por ese lado, la esperanza para mí, para salir adelante en la Argentina, es Patricia Burrich. Y después sí, un saludo a mis viejos, que son los que admiro, porque me criaron con los principios y valores que tengo. ¿Quién sigue? Sigo yo. Iñaki Gutiérrez, de La Libertad de Avanza. Yo me quedo en la Argentina porque considero que es el mejor país del mundo, sin ningún lugar a dudas. Yo no creo que me sentiría tan en casa como me siento acá, ni tan cómodo como me siento acá, ni me emocionaría tanta luna bandera como me emociona la nuestra. Y si me preguntás a quién admiro, admiro a mis viejos, admiro a Messi, admiro a todos los argentinos que todos los días eligen el camino del bien, eligen salir a ganarse el mango, eligen pelear, siendo que realmente está todo muy cuesta arriba, porque, digamos, hay un valor en elegir hacer las cosas bien, pero muchísimo más cuando las cosas están mal, porque significa seguir creyendo en algo que no está funcionando, pero que sabés que es lo correcto. Con lo cual, yo si me preguntás, la verdad que, bueno, admiro al campo, admiro a la gente que está acá trabajando, admiro a mi vieja, y bueno, a seres humanos como Messi, que ya directamente están más allá, pero no, considero que es el mejor país del mundo, con lo cual no tengo ninguna duda que es acá. Y Sebastián Rovira, de Unión por la Patria. A mí, lo único que me da esperanza es el amor por nuestro país. Yo creo que en momentos en donde prima la violencia, en donde vemos familias que se dejan de hablar por política, en donde vemos parejas que se separan porque votan diferente, o vemos grupos de amigos que capaz se pelean por cuestiones electorales. Si hay algo que me parece que nos una a todos es el amor por nuestro país, y el amor por la patria, que me parece que es algo que capaz deberíamos compartir un poco más. Y si me preguntás qué argentinos admiro, yo te diría dos. El primero es Armiento, que fue el que nos trajo la educación, nuestra educación pública, el que tanto orgullo nos da, que ya tiene más de 150 años en nuestro país. Y al segundo argentino que más admiro, es al Papa, que es el argentino para mí más importante en los últimos 2.000 años que tiene la Iglesia de Historia. Y sobre todo que representa, por lo menos a más del 70% de los católicos en el país. Chicos, les quiero agradecer un montón por haber venido. Espero que la hayan pasado bien. Sé que no era mucho tiempo, pero espero que la hayan pasado bien. Gracias, Cris. Gracias por el espacio. Gracias, Sebastián Iñaki. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cris. Por el respeto. A ese es el mejor poquito tiempo y las cosas más. Mientras los escuchaba, pensaba, por ahí, en unos años más, van a estar haciendo una carrera política, y ojalá que todas estas esperanzas las puedan llevar adelante, porque el país los necesita. Ojalá y es un honor también a veces servir al país. Es un honor. Es un honor ser funcionario público. Gracias por estar acá, chicos. Gracias, Cris. Un placer. Un placer.